Música Caramba! ¡Qué bonito! Es ese ritmo que me gusta. ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Eh mamá, eh mamá! Es ese ritmo que mires que reloj por lo peligro que advierte de ti. Y cuando quieres que ame el dolor, me puse en el corazón, de aquel que ama pero no demuestra por cariño y se proba. ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh! 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 Y todo se escucha, que el mundo quiere bailar. ¡Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar. La mesa que a ti les traigo, la traigo directo, mira, la traigo que no me engaña. En América Latina, en ella que estés llorando, y tu alma se encuentra triste, si ves la salsa a mi hermano, la intentarás que lo fuiste. ¡Para bailar, para 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 bailar. Última noticia, se van a dar a los muñequitos para la gente en fea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!